la pichadera bienvenido a otro episodio más de la pichadera oye amor, ahí tenemos un caballero un prócer el vicealcalde del municipio de Cataño el pueblo que se niega a morir Don Roque Buenas noches gracias a todas las personas que me están escuchando por brindarme esta oportunidad aquí en el programa La Pichadera Vodka donde nosotros hoy estaremos hablando varios temas esotéricos algo importante que tenemos que llevar en estos precisos momentos ya que el impacto sociotecnológico ha hecho que nuestro folclore dice la enciclopedia ambulante quiero tomar un breakcito aquí rápido para mandarle un saludo a Jeffrey Barber en la bajeada Juana Mato al tío Josian y a Carly que fueron los que nos hicieron el puente la gestión y la diligencia para que este caballero esté con nosotros aquí y aprovechar gracias a toda la gente de Cataño que están respaldando el podcast siempre escriben, dan sugerencias y nos ayudan con esto y claro está producto local está Feli que es de acá está Yomo está José por ahí y en los comentarios si ustedes en algún municipio conocen próceres porque todos los municipios tienen próceres locales díganos nombres a ver si los traemos por ahí a dar chistes porque la conversación inteligente la hay en todos lados y nunca está Emma claro bueno Don Roque esto es serio ¿de dónde viene el nombre? el nombre es Roque bueno la palabra Roque viene cuando en el 1979 me inicié por primera vez al deporte del bodyboarding surfing entonces había una línea de ropa que corrió un puertorriqueño que se llama Samuel Mercado y él corría para la línea de Roque que significa cohete a partir como la película como la canción de los Beatles Rock it man no 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 te vayas para allá todos los chavacitos no llegan a los Beatles y resulta ser que era uno de los mejores 20 corredores también en Puerto Rico en el área norte y el surfing estaba evolucionando el bodyboard estaba evolucionando estuve entre ellos me tuve que sacrificar como todo en la vida empecé en cero la palabra que yo más odio es que me dijeran gremo pero la traducción ahora es un barquilla exacto esa gelga me encanta un gremo un barquilla en skate también era igual es un gremo entonces pues cuando empecé a demostrar mi habilidad pues hay tres tipos de deportes que son de costo me refiero de orgulloso y hablando o de acaudalados exacto hablando a swing completo en cosas nuestras de barro que se come mierda no entonces está el bowling entonces también está el golf y el deporte del surfing que todo la partícula más pequeña de cualquier deporte acuático un sticker está en las nubes el precio y ahí logramos poco a poco me veían hasta que logré conseguir tú competiste en esa mierda pero y empezaste ya tabla o buggy yo me quedé concentré en la categoría bodyboard desde el 1979 tuve la oportunidad cuando en el 1980 creo que fue no en el 89 en 1988 perdona disculpa en el 1988 se celebraron las mundiales de surfing en aguadilla y eso fue eso fue al lado de casa allí eso fue impresionante eso fue la base de rey fue sumamente bien impresionante para la comunidad de surf y para todo puerto rico y fue el kamehameha te acuerdas para el 90 que fue el kamehameha como para el 90 92 pero en realidad en realidad lo más impactante que para aquel entonces von weiser le dieron a los auspichadores más grandes el mundial de surfing metió sobre 100 mil espectadores y 300 países trajeron coño al oeste de puerto rico si no 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 es que la escena del surfeo en Isabela son la meca allí aguadilla está prendido muy duro es una cosa sentinosa hubo un festival hace como un año atrás te acuerdas para la pandemia había un festival pero cabrón de gente allí que pandemia cojones vamos a surfear allí mira como te diré nosotros no tenemos límites en verdad nosotros los surfers no tenemos límites nosotros somos de espíritu libre nosotros pensamos queremos hacer algo usamos nuestra imaginación dale color no 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 los huracanes se tiran a surfiar yo tengo un lema personal y todo el que ha surfiado conmigo y ha compartido conmigo yo le digo usa tu imaginación y dale color y ahí te estamos hablando de un cuerpo de ola que puede medir hasta 20 o 30 pies de altura y solamente lo que tú tienes que tener es babilla y meterte en ese tubazo y después cuando te meten en el tubo eso es lo que le llamamos el gas muy cabrón es que tengo la babilla y je puta yo me meto a la playa y ya y paciencia porque tú estás un rato a esperar que llegue la ola esperaste todo ese rato cuánto es la fracción de tiempo que tú estás montado en la ola si lo ponemos a visualizar las olas salen según las palpitaciones de tu corazón de cada 23 segundos o sea que un ride te dura 20 y pico segundos un ride bueno cuando estás esperando el set de olas no 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 yo digo tú montado ah no puedes tirarte una ola que tú puedes durar fácilmente como 4 minutos o 3 minutos oh dándole por ahí simplemente puedes hacer 10 trucos diferentes en una ola pero el truco que más vale de todo no me sientas allí en hobo cada rato por la mañana a verlos nada más Isabela es uno de los pueblos más tradicionales es una bahía es un ecosistema precioso bello yo viví en Aguadilla viví en a pesar que nos vendieron las dunas para el carajo aquello allí era más lindo antes pero todavía conserva muchísimo de su brillo es tristeza pero ha sido atropellado por mala administración corrupción y venta por abajo de la mesa está lindo aquello está lindo allí en realidad mira puerto rico siendo la isla del encanto entre los 300 países del mundo entero puerto rico es la isla más candente otra gente compara dubai pero yo te hablo bien claro dubai estarán los grandes millonarios pero nada comparativamente en todos los aspectos de puerto rico quisiera quisiera que yo tenga una playa de estas de acá quisieran tener ellas tienen que hacer de embuste romper y hacer una palmita de embuste te has visto las islas nosotros las tenemos ya de fábrica papi nosotros todo el año tenemos todo el año tenemos hola temporadas de verano invierno todo el año tenemos hola el costo de vida en puerto rico es un costo de vida que se puede vivir pregúntale a todas esas personas beneficiarias de la ley 22 que están por aquí acomodados pegados de esa teta imagínate mira mírate esto una de las cosas más importantes fue el dictador alemán Rivera Chaps si es un dictador alemán de la Cámara de Representantes el hombre que utiliza una compañía privada para poder poner a puerto rico en un sacrificio para venderlo como uno dice si si nosotros fuimos un como se llama Baal nos entregaron así como el niño tú te imaginas que ese hombre por estar tratando de hacer las ideas del gasoducto en qué proyecto quedó eso en nada el gasoducto y el superacueducto te acuerdas 400 millones baby tiragua ahí nunca pasaron pruebas de depresión siempre estaban votando lo más impresionante que hizo Rivera Chá que después que la isla tembló al otro día lo primero que aparece eso fue algo increíble para él para nosotros los puertorriqueños fue algo peligroso la calidad de vida el desbalance ecológico que pudo haber creado y no y pudo haber creado algo catastrófico un maremoto grande que nos pudiera arropar claro y eso en mi experiencia como surfer aquí han habido varios maremotos que no se han identificado hubo uno que llegó hasta Newport pasando por el canal del amor y no fue detectado eso es una ola oceánica que viene de un maremoto 70 pies acción y suspenso aguadilla hubo uno esos años que subió también para el 1800 también hubieron las fallas cínicas y como de de surfer tú pasaste también a narrar juegos de básquet y eso pues mira como toda juventud tienes una juventud entre una edad que tú te crees que lo sabes todo y vives más que no vives de conocimiento vives de vanidad estoy fuerte y esto caí preso nunca me olvido cuando caí preso por primera vez es que la cárcel la cárcel te enceje te pones hombre con los metales lo único que yo me acuerdo es cuando llegué a presidio que habían dos vírgenes grandes y yo llegué bien dulzón y yo decía wow este paraíso pero cuando miro bien esas vírgenes en letras en latín decían aborrece el delito y compadécete del delincuente y cuando el dulce se me fue que vi la pura realidad de los cementos fríos esos barrotes ay Dios mío yo dije que diablo es esto y para eso es la cárcel en verdad para que no vuelva supone que sea para eso si tú le sacas provecho hacerte hombre y aprendes una supervivencia dentro de los metales después que tú no estés como un carrito loco tú vas a ser un hombre imparable porque yo en realidad no es que me crea que me lo sé todo pero soy una persona sumamente muy diestra y me gusta el arte del conocer y el saber y sabes cómo el mundo funciona que es muy importante la jerarquía de las cosas por eso es que tú estás viendo todas estas cosas cómo será cuando el mundo entero se tenga que afrontar al cambio sociotecnológico de no haber moneda con la moneda electrónica muchachos no te metas para allá viste el cabalú con uy no 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 que tenemos que hacer una agenda la agenda es un segmento que yo tengo que es hablando de lo que tú sabes de lo que viene tenemos que hacer una agenda tú y yo ajancarnos los cantos la moneda la guerra de Ucrania normal Ucrania mira ahora me invito si venimos a ver hay varios factores que atribuyen a la guerra de Ucrania eso se deja ver cómo Vladimir Putin mantuvo una economía grande consumiéndole Estados Unidos el consumidor más alto que ellos tenían como cliente pensando pues cuando se acabe todo su reserva es como Puerto Rico que muchos puertorriqueños no tienen un vasto conocimiento que bajo el botín de guerra que fue cuando surgió la guerra hispanoamericana ¿1900 qué? ¿2? más o menos no me acuerdo mucho cuando los gringos guayaron con los españoles nos quedamos nosotros toma todos ustedes en ningún momento se trabajó la isla de Puerto Rico estamos hablando que la guerra hispanoamericana no tenía que ver nada con la isla de Puerto Rico estamos hablando que se estaba trabajando por la libertad de Cuba ya entonces como Puerto Rico mejor conocido la lengua taína como boriquén boriquén pues nosotros tenemos la isla en el medio del océano Atlántico con los mejores recursos naturales que otros países y una posición estratégica cabrona dentro de la más que te voy a decir la más que te voy a decir por qué se puso a Puerto Rico en propaganda de ventas para los grandes inversionistas europeos el planeta tierra se compone de 11 suelos diferentes y Puerto Rico de los 11 suelos diferentes posee 9 suelos diferentes nosotros tenemos una diversidad en que se benefició la Wall Street y hay mucho estiércol por ahí ¿por qué tú crees en esa 11 10 es tiércol es uno pero aquí es tiércol esa es la número 10 uno Puerto Rico posee la mejor agricultura del mundo entero aquí se da todo joque cabrón aquí tú hasta fresa sacaron por donde fue en Jallulla por los cambios de las temperaturas son altos mira Puerto Rico poseemos la mejor agricultura entera es tristeza esos países de inmensos terrenos grandes fríos que su agricultura no es la mejor y a ver si tienen que pasar el hambre nosotros sentimos frío pero nosotros como isla tropical que poseemos el clima tropical más perfecto hace que nuestra agricultura y otras cosas más sean favorables para los grandes inversionistas aquí se da todo la yuca la papa la yautía el ñame mírate esto casi casi todas las partes de las de los vegetales que fueron importados cuando la presencia de los europeos una es la caña que viene de Arabia que no es típica Puerto Rico se dio el aní tampoco es de aquí es de Egipto eso es de Egipto también del desierto y se dio aquí se dio la almendra no y eso viene de allá también y también y también tuve la oportunidad de ver una viña de uvas se dieron aquí y te voy a decir donde menos tú te lo imaginas los hermanos de Beth Fernández en la avenida El Matadero en la Rubel por donde estaba el vocero y crees había uva yo fui a hacer un trabajo de limpieza y cuando me tropiezo veo un viejo cayéndose en canto pero cayéndose en canto y un tipo guardaespaldas y un carrote y el tipo viene donde a mí y yo miro la verja y veo un cubo con arena pero veo la verja llena así y dice coño eso no es Hicaco y el viejo me mira y me dice vine nada más a mirar eso te vamos a pagar el almuerzo porque no tocaste esa es mi siembra y yo dije que uva aquí vino aquí en Puerto Rico para que tú veas uno de los pastores es que Puerto Rico el mundo es para acabar mañana y nosotros tenemos para sembrar aquí de todo mira ahora mismo lo que no posee Estados Unidos en cuerpos de aguas dulces Puerto Rico posee los ríos subterráneos sumamente más importantes en el mundo el otro río importante también que se encuentra son las aguas de la altártida el secreto más grande que me encanta aquí fue espérate mira la gente en toda la historia de Puerto Rico tiene tanta estrategia y tiene tanta historia que dentro de las más suspensos que les puedo dar que estaría toda la noche contándole eso es otro posca mírate esto todos los científicos se han matado buscando dónde está la altártida centralízate en las seis fosas más hondas del mundo entero tenemos una allá atrás en el tenemos una que es la entre el agresivo y el triángulo de las Bermudas que llega hasta San Juan pues ese espacio que hay es lo que se conoce donde estuvo el continente de la altártida por tal razón nosotros estamos en una meseta volcánica de una cordillera más grande que la de los Arpers sí 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 porque acuérdate que nosotros estamos en la parte arriba de una montaña sin punta significa entonces que el valor estratégico para los americanos haber conquistado esto es que si ya pasamos la primera guerra mundial y si ya pasamos la segunda guerra mundial estamos ready para la tercera que ya está ahí y porque tú crees que se va a pelear en la tercera guerra mundial dime qué recurso es el que más valor va a tener entre todas las materias primas que hay en el planeta el agua correcto ay entonces hay de aquellos ese es el verdadero oro para que sepas pues claro porque tú crees que está cabrón que la humanidad entera sobrevive con el 1% del 1% del agua sabe que hay está cabrón pues ponte a pensar una isla tan pequeña como esta en el medio del océano todo lleno de sal con un mar caribe en el sur al sur para que tú veas al sur que nos vamos donde están las costas el mar caribe de nosotros yabucoa pozuelo son aguas negras turbulencias pero a 140 millas a 140 millas la jurisdicción americana se apropió de la vena de petróleo que sale de Venezuela pasando por el mar caribe dijeron esto de nosotros porque los puertorriqueños que no estaban al día los mantienen dormidos eso se supone que técnicamente se supone ellos nos dieron 10 millas náuticas al norte al sur al oeste y al este y nosotros en verdad en verdad pues cada barco que entra a la bahía yo soy de Cataño cuando nosotros vemos los barcos todos los barcos tienen que sacar una bandera para identificarse de donde es que vienen exacto si son aliados no son permitibles y ya tienen que estar las 10 mil millas con las banderas es equivalente y identificado igual los esos aranceles al día también tienen que estar igual los submarinos tienen que salir también cuando están a 10 mil nosotros nos hemos visto saliendo oh shit nosotros surfeando había la base la caguadilla esa mierda y la más grande de submarinos es Rubberone oh ya esa es la misteriosa el yunque ah cabrón como se dejaron eso allí verdad bueno pues tú sabes que eso se cierra pero tú no vas a dejar unas estrategias que ellos prepararon ya la Rubber eso estaba cabrón yo me acuerdo que yo fui para allá dos veces porque el viejo mío era veterano y entraba para allá y la Rubber fuera de bichón ahora mismo cuando estuvo la gran escasez trancaron varios pozos subterráneos por allá por Salinas y cogieron a personas sacando agua y los federales pararon dijeron hey 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 porque obviamente por eso fue que cuando veníamos de camino yo te estaba hablando de la reserva de la carretera la 869 que es donde está la peste ah ahí en barrio Palma Palma donde se demostró por primera vez la gola plata como si fuera una autopista ya yo estuve en el Walcrea de la super idea del super acueducto pues exacto para poder coger carraíces y otras cosas y juntar toda esa gente esos cuerpos eso fue algo impresionante y el río Nilo en el mundo entero estaba secándose entonces eh cuando pasó todo esto pues se abrieron ciertas reservas que la gente desconocía por ejemplo ahí hay uno de los pozos que utilizó Bacardí para trabajar con el agua en los procesos de su distilería ya entiendes si porque esa agua que tu sacas del abajo de la tierra no esos son ojos de agua sino que no están legislados no están como que tu sabes no hay tanta ley todavía porque tu literal puedes atrás de tu casa poner una maquinita un calo un pozo un grifo un grifo el primer grifo fue en palo seco si no me equivoco aquí no está todavía como en california que si te ven una maquina de esas tu tienes que llenar el permiso pagar patenta venderle la almagra aquí todavía viste no está tan mala la cosa esperemos imagínate esto que apenas se lucha con el que esto fue un estado como tal vivir un sueño donde tu tienes que estar pagando todo el tiempo arbitrio no 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 que acuérdate que eso de la estadidad es un sueño que yo se lo dejo a la generación me imagino que la de nosotros verdad hay gente que creen en eso y la que vino antes que se la vivió los padres de nosotros que no sé vivieron toda la vida pensando que esto iba a ser un estado eso que tu hablas de la generación de tus padres y la generación yo tengo 53 años de edad yo vi los diversos cambios sociales que hubieron en puerto rico en los sistemas educativos eso de las clases virtuales eso no va conmigo que es eso eso fue el peor disparate tu sabes lo que se ve en la historia del departamento de educación tu decirme que 40 mil estudiantes estaban al borde de colgarse es que ahora es cuando peor estamos en el desempeño los nenes lo leen no comprenden un carajo la lectura no saben tres muñetes matemáticas ese fue el sistema claro y eso fue planificado Joque eso estaba por eso es que ellos estaban ya planeando con anticipación oye Roque te pregunto que mencionaste ahorita en la zona puntilla y eso como se formó Cataño porque la historia es el pueblo que nunca muere exacto bueno para empezar Cataño era un nombre de un doctor o si yo sabía lo que se conoce como el pueblo Cataño entero y el único barrio que tiene Cataño se llama Barrio Palma donde yo vivo que es la zona del contrabando que más adelante te estaré explicando así se llamaba la zona del contrabando pero no es por la zona del contrabando de lo presente sino como en aquellos tiempos de una depresión bajo el régimen de España veíamos como los íbaros puertorriqueños se desenvolvían y hacían su economía subterránea bien duro el capitalismo tú lo haces a través de tus necesidades cada país hace eso ¿me entiendes? pero los sistemas de ahora no dependen del capitalismo sino que lo que dependen es de una rex y ese es el multimillonario Bill Game que está detrás de nuestro amiguito franciscano el del Vaticano entonces Barrio Palma fue el primer cuando Cataño este doctor llega llegaba aquí la pobreza Barrio Palma era el único barrio y ahí vivían los abonados la palabra abonado se refiere pero esto primero era Bayamón todo esto todo esto Cataño pertenecía a Bayamón y cuando tú me estabas hablando de Barrio Palma ya era Cataño o era Bayamón no era Bayamón todavía no había surgido la segregación porque en verdad cuando Cataño venía este doctor llegaba pues iban a la zona del contrabando Barrio Palma el caserio eso no estaba todo eso eran penca el río de Toda Baja no estaba canalizado el río de Bayamón no estaba canalizado todos eran cultivos de caña trabajo capital y eso llegaban hasta la central de la Cambija que significa intercambio entonces Cataño llegaba a curar a las personas que estaban enfermos las personas eran de escasos recursos tenían una parcelita y le daban un pedacito los abonados toda la gente los abonados porque los abonados eran la gente del centro de la isla que venían para la temporada de la zafra que es el recogido de la caezaz vivían en cachuzas de penca todo era penca río pescado por eso es que tú dices wow como era esa vida antes pero ellos fueron estos cambios sociales ahora el problema más grande es como tú acabaste de decir ver estos niños que ahora nacen y rápido le dicen tienes déficit de atención es autista te los medican que se segmentan a mí desde nene a mí me querían medicar porque yo yo era hiperactivo pero en verdad era que yo me aburría en la clase porque lo que me daban era bien pues yo soy autismo imagínate que me cogieran y me medicaran yo fuera un ya yo estoy loco pero yo estuviera súper loquito imagínate yo medicado con con el talén y toda esa mierda el problema es que eso que eran unos desbalances eran unos desbalances en el cerebro en las hormonas y todas estas cosas porque esa pastilla mental lo que hace es hacer un balance artificial creando otro desbalance para arreglar tu desbalance ponte a pensar mira como tú ves a un niño que venga y tú me digas a mí que tiene cuatro años y te va a sentar a ti de cabeza porque tú no le estás dando el celular para él estar jugando los jueguitos esos no 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 entonces está todo el día todo el día lo llevas al colegio y tú dices va a ser asignación no saben escribir en ortografía te acuerdas que antes se escribían en ortografía no 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 cursivo y toda esa mierda no eso es ortografía el cursivo pues nada nada entonces estamos viendo que hay un desbalance totalmente en nuestra cultura no no cabrón es que vamos a hacerlo en 20 años más cuando la generación tuya ya se vaya la de nosotros esté a punto de irnos y esa gente sean los que resulta que van a heredar todo esto por tal razón cuando tú acudes a las sagradas escrituras vas a ver como el libro de revelación que es un libro simbólico que se llama Apocalipsis es un libro simbólico donde te habla a ti sobre todos los cambios sociales que iban a haber de esta generación y lo que está por pasar ponte a preguntarte ¿cómo sería una sociedad viviendo sin dinero? ¿dónde tú me dejas a mí las personas que son analfabetas que no saben escribir? ¿cómo esa gente pueden sobrevivir? es aún cuando las ayudas llegan a Puerto Rico bajo los desastres usan la tecnología y no le dan las ayudas a esos pobres viejitos a esas personas que no saben y ellos pierden esas ayudas otros se las embolsillan nos entendemos la corrupción y esas cosas en vez de tú por lo menos brindar un poco de solaridad que la solaridad es lo que se dice compartir el dolor solidaridad que es la causa del dolor la gente empatía empatía claro y no pero estos dos paras se dan al tom mirad tres horas el podcast para ponerlo ahí otra vez cada año venía ayudaba a la gente cuando empezó a evolucionar el doctor Cataño el doctor Cataño si no me equivoco el primero de junio si no me equivoco del 1927 se independiza Cataño del pueblo de Bayamón y se locura a verla ¿cómo fue eso? pues si venimos a ver la frontera la vas a ver en lo que se conoce en inglés como White Bridge mejor conocido como Puente Blanco donde celebran el festival de helicotea ahí está uno de los otros esa es la frontera Bayamón yense Cataño por eso es que el puente más antiguo de Cataño se encuentra allí en Puente de Blanco ya entiendes ahora un fetón histórico ahí entonces cuando ¿por qué se le llama la zona del contrabando a la parte del caserío de Barrio Palma la zona industrial que hoy antes estaba la fábrica de Varilla esa carretera 869 que está toda la zona industrial está la Interpol también allí a ver si no entonces muy importante hay una oficina yeah de la Interpol Transporte wow los que mandan y van exacto y tú lo ves tan tontos tan tontos esos tienen poder esa gente tienen poder enorme en el comercio pues fíjate mira resulta ser que parte de esta historia el río de Bayamón que pasa por detrás de la carretera 869 donde estaba la autopista antigua de Río Hondo hacia Levita yo te iba a decir yo el que está por Río Hondo por ahí exacto esa carretera antigua es la que se encuentra donde está el puente de las banderas que tienen unas luces rojas sí 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 después de el segundo canal fue donde en el 79 cuando vinieron los juegos hispanoamericanos de Coquí hicieron las competencias de kayak ahí en ese segundo canal que está ahora hoy en día el parque lineal en el presente de bicicleta había una calle que se llama la calle del Tamarindo esos terrenos barrio Palma Bayview Bacardí pertenecen a una de las familias más fuertes de la economía de Cataño que se llaman los señores William Fuerte los que están allí en Bayview que tienen la casita ellos son los dueños yo de nena me metía por todo aquello a coger pues ellos eran los dueños de barrio Palma de los terrenos y de la calle del Tamarindo donde el alcalde de Puerto Rico de Cataño Amolau hizo una película de la Hennigan con el Chevy ahí esa carretera por ahí para adentro hay una de las esa carretera se llamaba el Tamarindo y te conecta a la luz donde está el cono de Levitown que ponen las hamacas pero lo más interesante de todo es que ahí había una de las iglesias más antiguas de la colonización española cuando los ríos de no estaban canalizados los régimen de España pusieron dos piezas de cañón en la entrada del canal para cuando vinieran los ingleses bien entonces ahí venían los los piratas en busca de la melaza los corsarios yo no soy corsario yo soy un pirata pero la diferencia de ser corsario es que los corsarios no son patriotas los corsarios trabajan por el 30% del botín son subcontratados el corsario es un pirata un empleado venimos ok yo quiero José Apero necesito que no tienen un propósito eran los más duros en aquellos momentos se veían afectados sus comercios en las rutas de viaje en la era de oro la piratería tiene que comenzar las iniciales de Puerto Rico que la gente pues lo ven en el castellano la P y la R no, no, no la P y la R no es que sea un Puerto Rico gracias a National Geography eso fue increíble yo nunca me olvido yo estaba en la sociedad ellos me mandaron un artículo sobre los años de la celebración de las rutas de comercio y los mapas y la P y la R en bandera representaba en las Antillas Mayores y las Antillas Menores donde más piratas había era en Puerto Rico esto aquí estaba cabrón había más piratas que jegetoneros por eso es que en Puerto Rico el patrimonio no permite sacar ciertos tesoros por ejemplo cuando hicieron las justas en Ponce la senadora que estaba de acuerdo con el botín que se encontraban el tesoro Roberto Cofresí que se para allá para invertirlo para los próximos juegos que venían para Puerto Rico no sé si son los Juegos Olímpicos eso la cuestión fue que no vio encontraron una vasija valorizada en 10 mil dólares pero mi héroe favorito mi superhéroe fue el pirata puertorriqueño Roberto Cofresí Roberto Cofresí tuvo las agallas era natural de Cabo Rojo su barco en Añaco y entonces su barco se llamaba La Ana como el nombre de la abuela de Cristo La Ana y como el nombre de mi madre La Ana y como la canción de Ana Caona de la historia de la India Taína pues Roberto Cofresí decide emprender una vida porque Puerto Rico siempre ha sido invadido por extranjeros holandeses toda la vida peleando con fuerzas externas por eso es que tuve que nuestra bandera son con rajas rojas porque eso es la guerra el rojo es la sangre que significa la guerra cuando nosotros estamos presos nos ponemos los pañuelos rojos estamos declarando la guerra pero esa la formaron en Nueva York los cubanos por eso pero el pañuelo rojo es la sangre la sangre por eso es que los emperadores Alejandro Hermano todos esos grandes ellos ponían aquí la de esto roja roja vamos a atacar por ir para abajo y vamos a conquistar nosotros en la historia como puertorriqueños nos hemos dado a valer nos ocultaron muchas cosas nos trataron como si fuéramos conejitos de cuya de India con los experimentos de cáncer pero míralo ahora mira ahora tenemos el proyecto grande del Marte de la NASA a cargo de un puertorriqueño cuando llevó la Pathfinder tenemos la otra que va a ser la astronauta también puertorriqueña hemos llegado hasta la NASA a José Loco tenemos a José Loco uno de los grandes rescadistas un tesoro nacional Puerto Rico a pesar de las opresiones que han venido desde diversos países siempre hemos echado hacia adelante como puertorriqueños Rocky te pregunto y por qué se toma entonces la decisión de ponerle ese nombre de lo del pueblo porque él tuvo que ver en que se independizara cada año si porque ya él siguió cogiendo parcela y parcela y cuando vino a ver tenía casi todo esto tenía ciertas parcelas y como era una persona ilustre era un doctor pues tú eres doctor en aquellos tiempos no 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 tú eras el papa tú eres papá upa y papá upa llegaba yo venía y decía no mátame el lechón la gallina mujer porque curó al nene que tenía un dolor y no sabíamos que tenía dame a tu mujer también lo que pidiera la caña va dulce mira ahora mismo otra de las grandes historias que se desarrolla te llevo el malecón de Cataño voy a llevar el malecón de Cataño una de las calles más antiguas del tiempo de nosotros del tiempo me refiero en el sentido de cuando Cataño estaba adelantándose y todo eso está la calle del tren se llamaba la calle del tren porque el tren llegaba por ahí por eso es que existe la polémica no que está cabrón que Puerto Rico tenía un tren que le daba la vuelta al cabrón para el entero por eso es que tuve la polémica que hay entre la bomba y la plena del barrio de San Antón en Ponce que es una ardea donde era Ruth Fernández yo fui ahí y tuve la oportunidad de estar como animado en algunas fiestas y con la gente de allá tuve narrando varios juegos de softball por allá así que no no oígame que tú Joque tú narrando eres una super estrella bueno por eso es que le digo a Ceribillo no tienes que buscar nada con los que somos los papahupas somos cuando él pueda hacer el diaframa de sol playa acción que le pregunta todo Puerto Rico queremos oígame un Ceribillo versus Joque esto está esto piqui se extiende y oíelo Ceribillo mi hermano no es nada narrando un juego de True Bucket deporte puro deporte y estamos hablando de cómo subir esa adrenalina entre la juventud y de ambas partes pues demostrar lo mejor para que esta juventud siga hacia adelante uno de los superpoderes tuyos que tú le pones unos pronombres a los jugadores mira esto resulta ser que mira cómo surgió esto del locutor yo conocí un señor en la 1072 en el paseo de la muerte en Bayamón se llamaba Don Roberto Don Roberto tenía un matrimonio de 30 años y había caído pues en los limbers lo que le llaman la katana y no ha vuelto y ese hombre lo único que me contó es que le caían 25 mil dólares y se le iba a dejar a su hijo que quería hacer una campaña para entrar a Cenabor y un día tiran una ruta de noche buena inversión oíste vino una ruta de noche de Mayagüez ahí llegó el tren a atiéndole y Don Roberto me habló que era locutor y decía a mí me encanta el tipo que murió que decía Wonderful yo te lo iba a mencionar ¿cómo era que él se llamaba? Ramón Morales Wonderful para ese tiempo estaban los carros Daxon y la gente escuchaba los juegos los carros Daxon echando gasolina los Daxon que todavía hay dos o tres por ahí sí pero para que tú veas que desde las generaciones que yo vengo no 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 que te ha visto mira yo siempre he dicho que si hago algo mientras tenga la vida y la fuerza que me he conseguido porque no estoy muy bien de salud llevo cinco años en una rehabilitación perfecta me retire todo el mundo que me conoce sabe lo pirata que soy lo atrevido que soy lo bandido yeah pero que fue lo que te pasó con el corazón pues yo me envolví me fui en un viaje eso emocional chocaste con la vida digo así chacho me fui con con un jazz parro y el capricio ese y me olvidé de responsabilidad y eso era con el casoncillo tostado los siete días a la semana te fuiste por la window pero windows de que bebí cuatro litros de eso de dos litros de capricio y me fui y en el 2015 me fui a vivir para la playa como un pirata para para los secos donde no llueve muchachos los mosquitos y todas esas cosas emocionalmente y yo tengo que salir leto y ya está bueno ya vinieron unas personas me llamaron se acercaron estas personas son cosas nuestras de barrio y me hablaron te queremos ver hacia adelante te estás metiendo en unos problemas que tú nunca estabas el alcohol me ponía bravo y yo no sé pelear yo no sé Jackie Chan tú quieres matar a la cebra al león a todo a todo que fuerte entonces pues aproveché esa oportunidad cuando me hablaron me dijeron y decidí trancarme un cuarto y romper el vicio del col pasé la de los demonios vi lo que no eran demonios de momento yo pensaba que estaba lo más bonito lo que me satisfacía era tomarme una Coca-Cola para sentirla congelo quemando quemando de momento pasó toda esa cuestión de las vomitaeras del estómago trancado y empiezo a ponerme bonito bonito leña me puse como el payaso ese de gun buster pero de retención de agua de que entonces pues ahí salió todo a reducir todas las cosas que tengo soy sobreviviente de cardiovascular tengo el corazón un 5% así que tú tienes que darle con calmita pero todo lo que tenga a ver con el compromiso para la educación de mi país y para ayudar a otros jóvenes y el deporte deporte y no tan solo deporte tanto la educación porque yo me especializo en diversas artes y mi educación como de sector escolar que me obligaron a ser yo me desempeño como doctor de gastronomía en lo personal no 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 tú le metes a los pastelillitos y las odiernas yo me acuerdo que tú antes te iba por ahí todavía todavía tengo la ruta tengo el negocio que se llama el changarro picante el changarro picante estamos ubicados en barrio palma allí al frente vas a llegar en ciudad gótica mejor conocido barrio palma vas a ver y mientras tú te vas a comer un buen pastelillo artesanal también tengo los platos sólidos tengo camarones pulpos con tostones de yuca tostones de plátano y por qué yo no he ido para allá eso lo sabrás tú porque en el buen paladar a mí me visita ceu y afrodita yo amo afrodita cuando viene porque cuando llueve y truena yo sé que ceu está en cuernón y sabes por qué porque como yo vendo productos afrodisíacos yo vendo una mariscada y de los productos más afrodisíacos la almeja es la del nutriente más alto del fósforo que va directo para tú en el cilindro pues tú sabes que tú sabes que mi gran amiga la diosa del amor ¿cómo te estaba diciendo? Samantha no, no, no la que yo diga ahora la ceu y afrodita afrodita la tipa tenía cinco amantes tenía un esposo cinco amantes pero tú sabes el dominicano que tiene la canción y dice ¡Adoni! es duro pues el amante de ella que encuernaba a ceu y hacía que tirara rayos era Doni el griego y ahí es que viene ¡Adoni! entendí entendí él era el verdadero el sacamostro original y entonces afrodita pues lo amaba tanto que de ahí es que sale la palabra los productos afrodisíacos por eso es que mientras tú sabores una buena comida yo te hablo una buena conversación que tal vez no la has escuchado claro y por lo menos los cheijitos es comida para el cerebro y para el estómago de eso es lo que se trata comerte una buena comida sencilla con una buena conversación edificativa porque coño yo no me voy a comerme una pechuga milanesa ¡Sandunguea, perrea, bailotea! ¡Woo! ¡Hello! te vas a convertir con un exorcismo estomacal increíble ¡Sobre! aquí tenés el pote de Pesto Bismol para que le dé con calma exacto y eso pues por eso mi presente es lo que mantengo en vida para tratar de enseñarles que no olviden el folclor como puertorriqueño claro y a esos universitarios que quieren ser doctores ya no hay doctores yo fui yo estudié emergencias médicas en el departamento del instituto de banca y fui el que hice el proyecto de las transfusiones de sangre para el departamento de salud y a veces tú le hablas a los doctores y ellos creen que uno no conoce de la bioquímica la genética donde está el dinero del momento y en mi casa yo no permito que entrenar porque te dije como al principio fuera de la grabación yo vivo en una comarca lleno de libros y lámparas nada más mis limitaciones no yo las mantengo porque así me siento feliz conmigo mismo claro prefiero como pirata vivir de conocimiento y ser amigo de Dios y no vivir de vanidad la vanidad lo que hace es que tú tengas por el cerebro dos mojones de mime y creo que hay quien te puede escuchar y no sabe lo que es una monarca bueno mira una monarca es una costumbre que tienen los asiáticos japoneses chinos que ellos vivían todos en una misma comunidad por ejemplo en el presente cuando inmigración los saca de una tienda ellos tienen casa dentro de la tienda y economizan su renta pero hacen su economía más sólida y se ayudan bien cabrón exacto porque llega una familia y tú llegas a los 5 años y ya tienen todos los primos los sobrinos mira el puertorriqueño es bien excelente es bien social amigo pero tiene una característica que no es bien social que es que cuando se encuentra en el país extranjero como en los estados unidos no se ayudan si tira pa su lado y tú ves entonces al dominicano ayudarse al cubano ayudarse y yo cuando tuve la oportunidad de visitar al extranjero que estuve allá pues yo no entendí eso del bronx y había un boxeador que vivía en el basement y decía que esto es de ganga así esa pendeja como los warios de arte y me decía no tengas miedo no tengas miedo esos tipos yo soy surfer y esto no me cuadra a mí ni para carajo ese léxico no chacho no me cuadraba no me gustó ese país allá no me gustó pero que gringolandia eso es otro otro driveo allá la calidad de vida no es la misma es que allá es pagar todo exacto vives una fantasía tú estás trancado en gorda trabajas dos temporadas de huracanes cuando llega invierno los ahorros tuyos se fastidiaron esperan los taxis los explotaste a los dos meses estás trabajando sí no entonces está el pobre puertorriqueño que dice chacho compré una casa en 10 mil pesos en Florida Miami chacho claro bella sí y el terreno es tuyo negativo ajá y deje pagar taxis dos años a ver qué pasa te embargas en la casa no lo más chistoso es la la forma de las matemáticas de los americanos ellos mírate esto tú compras la casa estás pagando los taxes llevas 10 años pagándolas de momento donde tú estás cerca pues hay otros terrenos y le deciden hacer un mall tú sabes que te aumentan los arbitros a ti también oh sí ah eso es para que tú te vayas no porque lo que pasa es que tu casa va a entrar en valor por las facilidades que construyen ya entonces te aumenta más el arbitro porque tienes un sí porque si te haces un vertedero al lado de tu casa pues tu casa baja exacto ya entiende ahora y el tax te sube entonces tú ves mucho eso se refleja mucho la conducta cuando pasó una camarilla que los jóvenes no metieron mano en Puerto Rico decidieron emigrar porque no querían afrontar las cosas sin lucro tú sabes cómo yo sobreviví estuvimos reunidos en el apartamento de los artistas nuestros señores tiraban pechuguitas a freír exacto yo bajé para leer ¿verdad que sí? sí y yo le dije comunidad comunidad porque uno bajaba y estaba guijada estaba a oír con estos cabrones los limitados dame tu comida vecina vamos y yo era cocinero tú hacías a joyos me acuerdo para todo el mundo tú sabes olvidarte de quién tiene más dinero o no tiene más dinero vamos a juntarnos vamos a ayudarnos como puertorriqueños porque hay otras personas que no tienen bastos conocimientos y ahí me manifesté todo mi casa tú eras alcalde por ese tiempo mira mi casa mi casa no tenía a Luis yo para hacer huracán con mi compañera obviamente mi compañera se llenó de valor no voy a decir nombres pero es una mujer que quiero mucho que gran compañía yo creía que era este ¿cómo se llamaba? afladorita no ella tiene costumbre de aflodita ella tiene costumbre pero es un ser humano increíble ¿de eso qué se trata? y no es que sea la mujer más bella del mundo entero ni su comportamiento era perfecto pero ninguno ninguno lo somos y lo importante es que cuando tú te acuerdes de ella tengas más cosas buenas que te acuerdes que malas no perdiste el tiempo no Roque ya que estabas hablando de en vez de cómo se ayudaron en el tiempo de huracán y eso acá y hay muchas personas que que no son de cada año y quizás tienen una impresión de negativa como lo hay en todos lados hay cosas buenas ¿qué tú le puedes decir de aquí como que porque Cataño es un buen pueblo la gente está aquí el pueblo más chiquito Puerto Rico nosotros somos el pueblo la gente tampoco es como como a veces le ponen un label a las cosas y el que no es del lugar lo ve más peor de lo que es y cuando tú entras la gente no son así son gente buena eso que estás hablando te lo voy a explicar yo más claro yo como empresario que soy desde pequeño siempre he estado en el camino de empresarial la medicina me ha encantado mucho la empresario también porque conozco el plasmolecular del ADN de Dios y todas estas cosas que están en la ciencia de la genética lo que está de moda eso es la actualidad donde está el money money ¿entiendes? por eso es que yo digo tú no puedes ir a la universidad y estar estudiando con un cabrón celular porque entonces después del celular si se cae algo así la red ¿qué carajo tú tienes en tu mente? no tienes nada entonces ahí es que tuve los problemas donde un doctor recién graduado o lo que sea ¿qué me ha pasado? que yo he oído un doctor ahora doctor me duele esto me pasa esto y los cabrones están en en WebMD cabrón eso lo puedo hacer yo yo le pago una buena especialista tú sabes quién eres cante cabrón 210 pesos vale doctor me está pasando esto estoy bien preocupado buscó WebMD y yo lo que estoy pensando viste para no faltarle respeto yo estoy diciendo yo hice eso anoche o sea yo le pagué 210 pesos este cabrón para que buscara en Google ahí ¿qué carajo es lo que yo tengo? porque sé que el web te dice lo que tiene y el tratamiento por eso es que no me joda pues por tal razón es que tú estás viendo que casi que analizan todos los libros más importantes los han sacado y competitivamente a nivel mundial se compite por la medicina herbolárica que proviene de los asiáticos de China la medicina herbolárica es lo que hace que los grandes capitalistas formalicen lo que se llaman los paumacénticos mira yo les voy a poner algo más claro tal vez el que me esté escuchando dice que yo estoy loco claro si soy creyente del hombre imbécil he llamado Dios dímelo tú por eso creo en él por eso es que estoy vivo es el primer bastión de la loquera ser creyente directamente aquí para la pichaera en vodka les voy a dar bien claro tú no necesitas tener una apariencia increíble ni ser bello ni cosas así ni tener el dinero más grande sino tener el empeño de compartir si amas la vida y a ver a tu alrededor quién está peor que tú y el tú visualizar estas cosas tú compara tus propias decisiones porque las decisiones tú no sabes si te van a salir bien o mal tienes que llenarte de valor para afrontarla y dentro de ella cuando llegó la pandemia lo primero que yo hice fue ver todas las noticias como el descontrol que había y como se manifestó el departamento de salud con tantos ingresos y muchas cosas la falta de conocimiento que había de orientación sobre la llegada de esto y la primera vacuna en la historia de la humanidad que creó división y no sanó un carajo lo que pasa no previno un carajo tampoco la primera vacuna cuando logran sacarla pues allá la establecen los alemanes si no me equivoco fueron los que lograron hacerle implementar a una persona mayor de 90 años pero yo te lo voy a poner mal porque estoy diciendo que a lo mejor usted me escucha y dirán que yo soy loco yo conseguí la cura del COVID ¿qué? espérate espérate sencillo tú nos vas a decir lo que va a decir la gente la gente va a pensar y los doctores que me atendieron los doctores que me atendieron en el centro médico en el cardiovascular y las enfermeras que me lograron atender se darán de cuenta cuando yo hablaba me reunía había una enfermera en el centro médico que me daba unos dulcecitos por la ansiedad otros doctores se sentaban a hablar conmigo y yo les explicaba ¿tres almejas? no ¿por qué? sencillo se ataca las cosas todos los virus cuando llegan que emigran de Estados Unidos a través de los frentes de frío como esto es un virus mutilado que su enemigo es el calor pero se activa con la frialdad va a ser difícil que el tropical no tengamos eso pero entonces tú tienes que mirar que los virus atacan primero a todos los animales ¿verdad que sí? gallinas perros gatos los animales te van a transportar el virus al ser humano como la influencia y todas esas cosas de la gripe toda esa mierda ok yo me puse a mirar los caballos del camarero los caballos calencos de los diversos caceríos y miraba las yeguas calencas como se alimentaban del pacto de ratón que eso es el transportador de la peste bubónica entonces si el ébora lo transporta el guano que es el excremento del murciégalo coño ellos también comen y veía que las yeguas y los caballos no se enfermaron ok observaste un patrón ok pero entonces yo tengo que ver porque una de las cosas que uno descubre dentro de la gastronomía es que la leche de vaca no se hizo para que nosotros la tomemos no no hay forma son inventos y ningún animal te toca la leche de vaca menos el gato la única diferencia es que ellos científicamente vieron que tienen unas prioridades que te fortalecen y te benefician por otro lado verdad que si pero todos los productos y un nicho that's right mira todos los productos lácteos que nos perjudican a nosotros en la salud eso causa inflamación causa diabetes mucosida mira eso causa mucosida en las paredes te tapa y te perjudica con una de las enfermedades terminales que no tiene cura que se alivia con ella que se llama la fatiga todo eso yo lo trabajo diabetes osteoporosis para mí la leche tú sabes cuál fue la primera tribu que yo pude ver que sobrevivió ante la amenaza de un millón de personas infectadas con la peste bubónica eso está en la historia de las humanidades en Europa busqué la tribu de Jijiclán mongoles los mongoles atravesaron la muralla china y los atacó un invierno severo y tú sabes lo que hicieron se amamantaron de las leches de las yeguas eso les fortalece los sistemas inmunológicos de ellos y cuando llegaron a Europa ni un mongol se enfermó con la peste bubónica así que tú dime cogieron anticuerpos de la leche de la yegua que las que observaste que comen cuantas óperas y hierbas y no se enferman cuando tomaste la decisión en sacar la primera leche bota de leche de la yegua esa decisión uno caramba se pone a pensar pero yo dije si hay que tomarla la tomamos porque para tú curar la fatiga tú buscas una yegua negra específicamente negra y la aprieta la ugre y te toma la leche te cura la fatiga si pero tú no puedes estar bebiendo leche de animales porque tú sabes que eso no es bueno de hecho lo que pasa es que eso es de naturópatas si este es más que leche humana a los animales no le gusta a los animales no él no brega con eso él no brega con eso tú tienes que visualizar esto hay cosas que se ven como sacrificio y hubo una competencia entre todos los países a ver quién sacaba la solución de la vacuna y la teníamos aquí y nosotros la solución era leche pues entonces científicamente porque la comunidad científica no se pone a investigar los nutrientes que posee la leche de yegua en qué parte nos beneficiaba y cómo 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 lo comprobaste porque ninguno de los animales se enfermó con el COVID la pregunta pero todos los animales toman leche de yegua no es esto sus sistemas inmunológicos son más fuertes que los de nosotros por eso es que cuando el producto es derribado de la leche de ella al tomarla a nosotros nos fortalece porque tú crees que se le dicen los mongoles o sea no tiene que ser de yegua solamente no tú puedes tomar de vaca está el queso de la leche de cabra de cabra la leche de cabra alegadamente era buena ya no la hacen porque se dañaba muy rápido ¿verdad? y la verdad tienes que coger la isla ahora hoy en día se le da leche a la cabra las cabritas las cabritas pero oye esto es serio que tú viviste en Cataño para las grandes administraciones prestigiosas para cuando estaba nuestro gran líder loco por salir ahí eso cabrón explícame qué pasó con el amolado porque yo te digo que cuando el amolado gobernaba no teníamos quedas sociales y era triste porque ese cabrón hacía pendejase y decía pendejase que hoy en día fueran virales como quien dice todo el mundo estuvo a la por ahí que si para Palmolive la vez que él se fue en el Crown Victoria la vieja le dijo mira no me recogió la basura te acuerdas que él abrió el baúl metió la basura ahí señora buenas tardes eso era viral que el alcalde te coge la basura y la tira en el baúl ninguno de ahora ninguno por eso es que la política ha cambiado totalmente desde los últimos 20 años para abajo ha cambiado porque desde Luis Muñoz Marín y toda esa gente la política era entrar a los barrios que tú necesitas cuento contigo te voy a ayudar esto verdad que sí como debe ser pero ha molado fue una persona que si yo te pongo a contar su historia biográfica él fue chofer de huevos públicas de la ruta de barrio Palma Bayamón pero también era un loco pensionado porque él un motín de la Yupi le metieron en el melón es como tú venir aquí que estamos aquí en este programa Pichas estoy en Bosca y estás aquí tú entrevistándome y mañana tú me ves a mí con un mazarrati y dices ¿qué carajo hace Roque con un mazarrati? si ese es lo que vende es comida pero tengo la capacidad para poderlo y tengo la intención Diego él como persona de pueblo compartía mucho el dolor y de eso se trata ahora al final se metió la tipa esa que no está fácil contra el honor que le trajo mucho al obsequio que le hicieron los rusos por la estatua de Colón por la cabeza la famosa cabeza le era mejor el presentar su renuncia a que hubieran salido otras cosas que tal vez le perjudicara su pensión porque fueron 16 años que él le metió al prestigioso municipio de Catán no ha habido ningún otro tipo de alcalde como ese y no lo habrá yo me acuerdo que yo en Isabela yo veía todas las hazañas el pana yo decía yo me acuerdo él llegaba a Barrio Palma a Cucharillas negocio el Golden bajo los huracanes y nosotros vendiendo cerveza ayudando a papá y él llegaba vende de noche dame la Palmolive aquí a todo el mundo Palmolive esa es la famosa Hennigan y él llegaba con su convoy de trabajo lloviendo lo que fuera con capa y le pagaba a todo el mundo y compartía y se ganó el cariño por eso es que yo creo en el lema que dice que los reyes no nacen los reyes se hacen y si tú quieres ser un buen rey gánate al pueblo si no te gana el pueblo no vas para ningún lado no que si eres si eres un rey que el pueblo no lo quiere tú no eres rey tú lo que estás ahí exacto esas son cosas que hemos visto como Cataño ha crecido también no entraremos en muchos detalles con las últimas administraciones pero tenemos que ver también que en la última administración lo que en la actualidad nosotros estamos disfrutando ahora todo ese tablado bonito eso se lo debemos a la última administración si porque había visión pero también había mucha visión y había mucho error de juicio de buen juicio y como bien dijo el mismo de poder porque acuérdate que eso es lo que pasa tú puedes ser la persona mejor intencionada del mundo y a la que a ti te sientan en esa mesa y tú ves lo que es poder ahí es que tú tienes que ver ahí es que tú sabes si tú estás cortado con esa tela porque por eso yo hablo mierda con cojones a mí me ponen de gobernador mañana o algo y uno ve en esa mesa a diablo seduce porque tú crees que el ejemplo tenemos que utilizarlo con el hombre más sabio de la tierra llamado el rey Salomón cuando él le tuvo que pedir sabiduría al mismo Dios para poder administrar a su pueblo terco de servidumbre él no se enalteció y Dios le dijo por cuanto tú no pediste para ti mucho más yo te voy a dar están así que le dieron mis mujeres 700 mujeres eran esposas que son 700 reinas si tienes una para cada día del año para dos años ay perdóname donde tú me dejas a mí las 300 concubinas que son lo que se conocen como chilla cortea no esas le traían el desayunito pero de esas mil que él tenía fuera de esas mil hubo una que lo descojono chacho que para tú ser humilde tú mides si una persona humilde cuando la persona tenga y cómo reacciona cuando tenga la posición el poder o el dinero porque es fácil ser humilde si no tienes nada por eso es que es bueno siempre con la palabra tanto la palabra de Dios como en el Islam se te enseña a compartir tu riqueza si yo me pongo a decirme cuánto me piden todos los días si yo me pongo a decirle pero chico tú no ves que yo tengo el corazón un 5% y tú no te puedes levantarte todos los días como yo a las 4 o 5 de la mañana hacer alquito por ahí nada tienes que venirme a pedirme a mí por la mañana pues entonces qué pasa yo tengo que saber lidiar con esto y decirle señor yo también fui hermano del dolor no puedo dejarme llevar en vanidad peor error grande sería un prójimo negarle el pan a su propio prójimo claro eso te va a dar la mala digestión para el resto de tu vida eso es el calma pero del malo por eso es que a mí me encanta la canción de Dani Rivera que dice amar o morir hay de aquel que en la vida esté solo sin que nadie muera con él no está fácil creo que tenemos que darle a volver a acertarnos en otra ocasión y seguir dándolo no Jeti que quedaron ahí espérate Joque es un tema va coño es que tú estuviste por canallo un par de cosas que yo de chavaquito pica el televisor y no de cerca no lo oí macho cabacho verdad que ese cabrón entrenaba corriendo por ahí la gente se iban con él corriendo yo me acuerdo una vez que yo en TV5 con guapa que puñeta señor no será Rocky Balboa trepándose allá en la película no 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 yo me acuerdo que macho cabacho en paz descansa ese prócer estaba cogiendo y en el vocero que se yo él salía así por la pollita y gente con él yogueando por allí y Rocky atrás como te voy a explicar yo tuve una experiencia con macho con un 90% de corazón tenia ahí personal mirate como fue cuando yo conocí a macho a macho personal resulta ser que estoy con un gran amigo mío de Vistas del Morro y me dice vamos para la discoteca del Hotel San Juan y yo estaba en la pizzería de los amigos que es donde está el colisio gallístico de Cataño y yo digo para donde así como yo estoy 20 que yo trabajo de seguridad en los tours pues vamos allá la música y yo me pongo a bailar y de momento al amigo mío con mi seguridad lo llaman para que baje abajo que macho camacho está impropio está travieso cuando yo bajo con él el tipo está tan volado que se había metido al baño de las mujeres y había una señora mayor y su esposa le está parado en una limosina y el tipo le contesta macho yo te admiro a ti en lo profesional como voceador pero fuera de lo profesional tú no eres nada y yo me quedé así mire esto era un loco quizá formal se echó a reír y él decía oye pero mira estos rockers este pato porque por lo menos yo me metí al baño de las mujeres para ver mujeres él se metió y yo wow no te tires esa tipo yo me quedé oh my god las travesuras nuestro campeón que era travieso era un buen buen ser humano un buen ser humano a pesar de su lo que era pero ese era el flow de él no este Showtime sacó un documental que se llama macho está durísimo lo viste es que como el don todo el que está arriba macho por poco se cae cuando cuando peleó con el chapo Rosario el de sabana seca creo que fue el chapo era bueno que él le metió y pues hubo ahí un trabuco el documental está duro verlo hubo trabuco porque esa pelea Chapo era el que la había ganado pero como él es el campeón pues tú sabes que los campeones hay que tumbarlos por knockout porque si tú te pones a hacerle pelea el que va a ganar es el campeón si 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 no y Eddie ya sabes cuadrate una agenda y que Dios reparte suerte entre ustedes así que mira mi gente ha sido un agradecimiento y un honor que me ha dado la oportunidad de compartir en esta sección de la pichadera Bobcat así que eso son los los hornets volvieron otra vez y ya no vamos a traer la franquicia para acá viste Feli mi gran amigo Jeffrey te tenemos la combinación gracias lo hicimos real a pesar de mi salud pues tú ves ahí continuamente el medio como yo le exploté el teléfono yo soy un hombre de compromiso y de palabras no me gusta fallar se va a repetir se va a repetir estoy todo afrontado vamos a tener una agenda vamos a tener una agenda y a mí me lo podemos sentar aquí te va a tenerle panelista y contribuyente vamos a hablar mira de un tema esotérico que la gente lo mantienen en secreto que está yendo al cine como la película de Avatar y la película de Wakanda esas dos películas encierran unos mensajes subliminales que no todo el mundo entero saben los paralelos esas dos películas encierran unas cosas que tienen que ver con una investigación que yo llevo más de 10 años gracias a la sociedad secreta National Geographic y sus artículos y otras informaciones porque muchos libros de los que yo tengo son robados y yo soy pirata y como la educación ha cambiado ya nadie echa de menos un libro robado todo sea por el conocimiento me robó un habla como de Harry Potter actualizado y busqué el continente de Ucrania entiendo que Vladimir Putin pues mal muerto pues quiere expandir sus rutas por allá pero no es tan solo lo que hay en Ucrania eso se va para el tema que yo quiero que ustedes con la altártida que es la altártida y que es lo que nos espera en el 2035 con la altártida esa es la agenda y lo único que te voy a decir me paro y la hacen ahí nos fuimos ahí nos fuimos lo único que te voy a decir si no creíste en la sirena prepárate porque lo que viene si tú conoces la sociedad secreta Alunaki te la están mencionando en Avatar wow déjalo ahí que ahí va la agenda oye la agenda viene con el rock de la sociedad secreta oye la pichadera poco saben que lo pueden conseguir en todas las plataformas sigamos con la pichadera podcast en Instagram en Facebook en Youtube en todos lados comenten escriban a Roque de que quieren que el Roque le hable en la agenda que va a hacer con Yeti que ya el hombre puso un tema y a Yeti le gustó comenten ya saben compartan el contenido y dile el changarro picante estamos abiertos desde las 9 de la mañana a servicio al cliente hasta las 9 de la noche menú entero antes de irnos bueno mira comenzamos con los pastelillos artesanales de pechuga de pollo de camarones de langosta de picadillo de carne con amarillo de carne de rev de mero y de mariscada también tengo los platos sólidos como camarones con tostones y ensalada pulpo con tostones y ensalada mariscada con tostones y ensalada y lo mejor de todo es que trabajamos con el 3 el número de los santos tengo la sección de cocteles de vasos de ensalada de 4 onzas a 3 dólares excepto el de mariscada a 4 dólares los demás a 3 dólares tengo la sección de burritos de tenderloin de pechuga a la picadera estamos duros duro 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 un número de teléfono para hacer las órdenes pues mira yo no me sé mucho bregar con la tecnología esta pero allí tú vas y está allí todo el tiempo ese número que tú me dices lo puedo tirar al medio claro tenemos aquí verá un 939 259 2244 el roque de 9 a 9 rompiendo con los menuses el qué changajo picante el changarro picante y no te vas a arrepentir no te vas a arrepentir y consiguiera añadirle al menú ceviche este es loco con el cebo de biche wow increíble gracias por todo gracias muchachos la bella era gracias por ver el video 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 gracias por ver el video